Avances en Tecnología, en Tech Hour. Bueno, y por aquí andamos, señores, ya de regreso en este programa Almuerzo de Negocios, recibiendo a nuestro compañero Isaac Ramírez, que en el día de hoy está preocupado por nosotros aquí en la ciudad de Santo Domingo con este tema del Bertadero de Duquesa. ¿Cómo estás, Isaac? Muy bien, buenas tardes a todo el equipo. Buenas tardes, Santo Domingo. ¿Me escucha aún bien? Sí, sí, todo se oye bien, todo se oye bien. Qué bueno. No, definitivamente muy, muy preocupado con esta situación que ustedes están teniendo porque, óigame, no hay forma de escapársele a esta situación. En el caso de ustedes, o sea, uno se puede cuidar para el coronavirus y todo eso y puede tomar las medidas de precaución, pero contra el aire, contra el viento, ¿qué puede hacer uno? Realmente es algo que yo no creo que nadie lo hubiera predecido. Si alguien puede salir de Santo Domingo, recuérdense que ahora estamos trabajando a distancia, por lo tanto, yo creo que nada más necesitamos una conexión. Si ustedes pueden salir de Santo Domingo, como lo hice yo a tiempo, háganlo. Hay que estar claro. En Santo Domingo se filman los checkers y se hacen, pero ahora mismo está muy, muy complicado esta situación. Muy complicado. Isaac, me dice por ahí un ratoncito, porque ya yo no hablo con los pajaritos, después que el presidente aquel le habló como una paloma. Que se le paran aquí arriba. No, 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 porque desde cuando le hecha a gente, un pajarito me dijo, de una vez piensas en eso. No. Está fuchi y ya, ravelo. No, hable con un ratoncito. Ajá, cuenta. Que estás probando un dispositivo nuevo. Háblame de eso, por favor. Déjame quitarle el toro. ¿Cómo? ¿Pero una pitola? No, 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 nunca pitola. No, no, no. Este programa no es de arma de fuego, no señor. No, 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 no hemos llegado ahí todavía. Pero este es el Galaxy S20 Ultra. Es el más grande de la familia, de los amigos de Samsung. Y sí, esta semana arrancamos las pruebas con él. La verdad es que, bueno, para que tengan una comparación, esta es la Note 9 y esta es el Ultra. O sea, en términos de pantalla es una bestialidad realmente. Muy bien. Y estamos hablando de cámara de 108 megapíxeles, cámara de 64 megapíxeles. O sea, estamos hablando de todos los números altos. 12 GB de memoria RAM, 256 GB de almacenamiento. O sea, obviamente, esta es una versión que viene con 5G. Así que, en términos de espectro. Sí. Oh, sí, ya, ya. Lo tengo activo ahí. Tú sabes que unos amigos de nosotros, pero no voy a decir el nombre. Bueno, estamos viendo a ver cómo me sueltan una celda que esté cerca. Para probar el asunto. Para probar el asunto, porque yo creo que así sí se hace patria. Claro. Pero, y recuérdense, el 5G no tiene nada que ver con el COVID. Pero, por Dios. Esta semana tuvimos una entrevista bastante interesante. Ahí se nos frijó, Isaac. Sí. Isaac, te conecta todo ahí. Y quédate. Américas. Y que es quien se encarga en el 5G. Perdón. Sí. Te frijaste ahí por unos 3 o 4 segundos. No, que quizá tiene como 7 celulares. Y se comienza a desconectar cosas ahí. Ya, ya, ya. Ya, fue alguien que se me conectó a los hotspots. Está bien, está bien. Se me conectó alguien al hotspots, pero ya, ya. Dentro de las cosas que estuvimos hablando de él, con él, precisamente, era esa que había estado ocurriendo relacionada con el 5G y con el pánico que se había sembrado fruto de varias informaciones falsas que han estado saliendo en diferentes redes sociales. Algo muy interesante, muy interesante, es que YouTube decidió tumbar, y ya hay gente hablando de que son los teóricos de conspiración, diciendo que hay un sesgo de la información en redes sociales como YouTube o en plataformas como YouTube. Pero todo lo relacionado con desinformación relacionada con 5G y con la producción de virus como el que tenemos ahora COVID, sencillamente YouTube tumbó todos los videos y lo desmonetizó, entiéndase. La monetización que ya habían hecho con esos videos le dio para atrás y los otros que quedaron, que no fueron afectados, los desmonetizaron. Le quitaron la capacidad de colocar anuncios. Lo mismo está haciendo Facebook por su lado y lo propio está haciendo en el caso de Twitter también con esta situación, porque de alguna forma debe detenerse. Y era que estaba escuchando una entrevista que le hicieron al gerente de mercadeo para nuestra región de Facebook, y precisamente el esfuerzo que ellos están haciendo con el tema de la desinformación relacionada con el coronavirus es una cosa realmente monstruosa. Ahora, lo quizás interesante, antes de que hablemos de la nueva MacBook Pro que se lanzó hace un par de minutos, quizás lo interesante de todo esto es quién está verificando esta información, tanto en YouTube, Facebook, Twitter. No lo están haciendo las propias redes sociales, sino que lo están haciendo las organizaciones relacionadas con periodismo en cada región. Entiéndase, en el caso de Estados Unidos es AFP. AFP tiene lo que se llama AFP Fact Checker, que se encarga de cuando, por ejemplo, José Luis Rabelo recibe algo y como que no le gusta o ve un artículo y no le parece bien. Él puede mandar eso a verificación y entonces alguien recibe esa información y en el orden de prioridades va analizando. Por ejemplo, veíamos ayer un supuesto video de un incendio que había en China, y ese video era de, hacía como dos años, que nada tenía que ver con esa información y quien lo estaba subiendo era precisamente, hablaba de que había ocurrido en la ciudad de Wuhan, en el supuesto laboratorio y que le habían pegado fuego. Va a ver, Isaac, en algún momento, y es lamentable que esto ocurra, ¿no? Por el mal uso que le estamos dando a la información, pero va a llegar un momento en donde las redes sociales nos van a prohibir que subamos cosas viejas. Es decir, que usted coja un video de hace 10 años o de hace 5 años o algo y usted lo sube a internet, va a llegar un momento en que las redes sociales te van a decir, no, no puedes subirlo. Porque la gente está haciendo un mal uso de eso. No sé, inteligencia artificial o algo que van a desarrollar que te va a decir, no, tú no puedes subirlo, porque eso ya pasó hace 20 años, o me voy más lejos. Y no creo que esté hablando tonterías con lo mucho que hemos avanzado. Que cuando tú subas una información que sea vieja, el mismo Twitter le ponga un tag abajo. Este video es el 3 de noviembre del 2001. Hay ensayos de eso. Hay ensayos. Facebook lo está haciendo. Bueno, exacto. Con fotografías. En el caso de Facebook, los artículos que son falsos, ellos no lo están tumbando, pero le están poniendo un cintillo arriba que dice esta información es falsa o esta información fue verificada y no es real lo que está debajo. Y tú tienes toda la razón. Porque, por ejemplo, cuando nosotros subimos un video que tiene música de otra persona, enseguida nos taggean y nos dicen que ese video tiene error. Entonces, se podría utilizar la inteligencia artificial para esto. Pero recuérdate que no siempre se le dice a la gente que el video es viejo o no siempre el individuo que lo está subiendo lo está subiendo como de esa fecha. Por ejemplo, lo que han empezado a hacer. Y de hecho, ayer alguien me mandaba algo de... Dios mío. Eso lo hablamos nosotros hace seis años. En el año 2014, de que Facebook iba a... Lo estoy buscando aquí. De que Facebook iba a... Aquí está. A tienda. Era supuestamente pegar un artículo que dice, no autorizo. Y entonces, recuerden, mañana comienzan las nuevas reglas de Facebook que permiten usar tu foto. Señores, eso lo hablamos en Almuerzo de Negocio. En el año 2014. Eso fue terrible. Yo llegué... Uno un día entró a Facebook y encontró que todo el mundo estaba pegando esa babosada. Y es un disparate. Es un soberano disparate. Porque... Y para aclararlo rápido, porque es que lo veo que lo están pegando en muchísimos sitios. Es simple, señores. Cuando usted todavía está dentro de la plataforma, usted está avalando los términos y condiciones de la plataforma. Y los términos y condiciones de la plataforma dicen que pueden en algún momento utilizar una imagen suya. Entonces, usted está cediendo el... O sea, que usted pegue eso. A menos que usted se salga de la red social. Ese no tiene ninguna validez. Ninguna validez. Porque mientras usted está usando el medio, está validando lo que está en los términos y condiciones de esa y de cualquier red social. Recuérdense que el negocio es el siguiente. O yo pago por un servicio o pago con mis datos por ese servicio. Entiéndase. Facebook lo dice así mismo, clarito. Nosotros vendemos publicidad. Y usted entra a nuestro portal y vamos a venderle publicidad. Ahora, ¿de dónde sale esa publicidad y cómo la segmentamos? Es en función de la cantidad de datos que usted no cede durante la interacción. Y eso está clarito, clarito. Está bastante claro. Yo no sé por qué la gente se sorprende de ese tipo de cosas. Porque cada cierto tiempo, y era lo que hablábamos la semana antepasada, cuando vimos los números realmente impactantes de Estados Unidos y que van más de 12 millones de dólares en estafas y en bulos relacionados con esto. Cuando habíamos hablado de eso, es que la gente, el tigeraje ha estado relanzando cosas que habíamos visto hace 3, 4, 5 años. Las están relanzando otra vez a una población que hoy está mucho más asustada. El tigeraje americano. Sí, pero en lo que pasa es que en Netflix hay una cosa así de un pana que criaba tigre. Ah, ok. Sí, es verdad. La mujer resultó ser más tigra que él. Oh, my God. Él es acostumbrado a bregar con bestias feroces y está joven. Se descuidó, se descuidó de la que él creía que era la más... Sí, sí. Vamos a ver. Esta es la más tranquila. Ay, padre. Pero miren, tenemos que hablar de las nuevas MacBook Pro que por fin escucharon. Después de 5 años, los usuarios pidiendo, rogando una actualización a este dispositivo. Pues definitivamente está llegando con un nuevo teclado. Están cambiando por completo el teclado y ahora viene con una pantalla un poco mayor que la versión anterior. Ya está subiendo con una actualización a las 16 pulgadas. Las cosas interesantes que tiene va a arrancar básicamente en el mismo precio. En el caso de la de 13 pulgadas estamos hablando de $1,300 con un Intel Core i5, 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento en estado sólido. Así que está bien, bien rápida. Por ejemplo, los clientes que tengan o que compren estos dispositivos para el segmento de educación van a obtenerla con un descuento de hasta $200 dólares. Así que los amigos de Apple tratando de alivianar el asunto. Otra de las que están haciendo es el modelo base prácticamente para todas está empezando en $2,56 en lugar de $128. Un aplausito ahí a los amigos de Apple porque, óyeme, ya siento, lo que es $32, $64 y $128, eso está bueno. No, ya está bueno. Ya está bueno. Ya está bueno. Entonces, otra de las actualizaciones es que vas a poder llegar hasta los 4 TB en almacenamiento y vas a tener lo último en términos de procesamiento con los Intel de décima generación. Así que el rendimiento en términos de mejor estamos hablando de 2.8X en el tema de los gráficos y hasta un 80% mejor en términos de rendimiento total del equipo en comparación con la generación anterior. Así que esas son las nuevas MacBook Pro que van a estar disponibles a partir de la próxima semana. Así que Apple no se detiene, no se detiene. No, yo creo que los fabricantes de dispositivos como Apple no pueden frenarse porque tú trabajas para un mercado global. Hay países donde ya la economía está empezando a abrirse. Hay otros donde nunca se cerró. Hay ciudades dentro de los mismos Estados Unidos donde las tiendas Apple están abiertas. Hay otros donde están cerrados desde que todo esto comenzó. Entonces, ellos no pueden asumir algo en particular. Tienen que seguir con su calendario tal y como lo tenían planeado en la medida de las posibilidades que los fabricantes y los ensambladores les permiten. Sí, lo que no van a estar haciendo ya el lanzamiento físico por lo que resta del año. Eso era más que seguro. Pero habíamos hablado del lanzamiento del nuevo dispositivo la semana pasada y esta semana ya tenemos una nueva computadora. Así que los amigos de Apple poniéndose las pilas ahí. Nosotros tenemos de la semana próxima hay lanzamiento de Samsung para el lunes. Se va a lanzar algo de la serie A. Así que hay que estar pendiente por ahí, por ese lado. Sí, 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 sí. Ahí estamos. Estamos viendo si nos ponen en un grupo con otros países porque el grupo de dominicanos es a la una y media. Tú sabes. Y a la una y media vamos hasta aquí, en el aire. Entonces, estamos negociando a ver si nos ponen ahí con Tasmania o con... ¿Cómo va a ser? No, no sé. ¿Qué tal está el papiamento tuyo? Todo eso es en inglés, ¿sabes? Todo eso es en inglés. Todo eso es en inglés. Olvídate de eso. O quizás de repente nos ponen con otro país de Latinoamérica y vamos suave. Yo creo que México. México antes que nosotros. Ah, pues eso sería excelente. Puede ser. Mira, en un ratito vamos a estar hablando con uno de los primeros que empezaron a utilizar internet aquí en República Dominicana. Vamos a estar hablando con Darío Martínez. A propósito de que esta semana República Dominicana está celebrando su 25 aniversario. Bodas de plata. Bodas de plata. ¿Tenemos un número interesante? ¿No todo cambió? Sí, sí, sí. Así mismo. Pues mira, vamos a aprovechar entonces ahora mismo para hacer el corte comercial, de manera que cuando Darío entre, pues podamos seguir hacia adelante sin ningún tipo de obstáculos. Vámonos a un break comercial, cuando regresemos seguiremos conversando con Isaac Ramírez, tendremos a Darío Martínez a través de esta conexión, hablando de los 25 añitos nada más que tiene el internet en la República Dominicana. ¿Cómo era ese internet? ¿Cómo era ese internet? ¿Cómo era ese internet hace 25 años? Nosotros estamos bastante claros de cómo era. ¿Ustedes no? Sí, sí. Nelson. No, no puede ser. Ah, parece que Nelson salió a buscar, déjame ver. Nelson salió a buscar una gelatina de la que él sí pasa. Isaac, seguimos por aquí. Seguimos por aquí. Dios mío. Mira Isaac, y ya en China se están haciendo importantes pruebas de 5G. Según estaba viendo, China Mobile y todo lo que tiene que ver con Huawei, están haciendo pruebas. Pero claro, viejo. Pero pruebas ya fuertes de 5G. Estaba leyendo bastante sobre eso y eso va muy adelantado, independientemente del COVID-19. Mira quién llegó ahí. Ellos no le están dando mente a eso. No le están dando mente a eso. Él sabrá que estamos en el aire. Yo me imagino que no. Hola, Darío. Darío, ¿cómo estás? Saludos, jóvenes. Buenas tardes. ¿Cómo va a todos? Buenas tardes, Darío Martínez. Darío Martínez, pero tú estás muy aguilucho en el día de hoy. Él siempre está aguilucho. Hay que ponerse el polocher bonito. ¿Cómo tú estás, hermano? Todo muy en orden. Nos íbamos a un break. Pero nos quedamos aquí. Sí, tenemos un gelatinicidio en este momento. Pero, Darío, te explicamos después fuera del aire. Mira, qué bueno tenerte por aquí, Darío Martínez Valle, un gran amigo nuestro, un analista de todo lo que ocurre en el mundo digital, en las redes sociales y demás. Pero que también, a pesar de que ustedes lo ven así, joven y rozagante, fue uno de los, ayudándolo, ¿verdad? Fue uno de los pioneros y de los primeros que estuvo manoseando el internet en la República Dominicana hace ya 25 añitos, Darío. Y en lo personal, una de mis cuentas de Twitter favoritas, la de Darío Martínez. Ahí está, Darío. ¿Tiene tu fan club? ¿Te fuiste, Darío? Darío, no se oye. Te ves muy bien, pero no se oye. Habla ahí, a ver. Habla ahí, Darío. Esto es en vivo, señores. Muy bajito se oye, Darío. Se oye muy bajo. No, ¿y qué fue? ¿Pues tú te oías bien? Él te oía bien. Y nos subieron a la cama también. Sí. Nelson, ¿tú estás ahí entonces? Pues mira, vamos a un break comercial en lo que Darío consigue unos audífonos con alambre que funcionan mejor para estas cosas. Y venimos de inmediato. Estamos aquí en Almuerzo de Negocios. En estos programas que ahora en vivo, siempre con el corazón en la boca. Así que no se vayan, venimos de inmediato. En breve, más contenido en...